Hola a todos chavales, aquí LuisNi comentando y estamos otra vez en Happy Wheels Vamos a jugar, a jugar, a jugar, vamos a buscar niveles, niveles los más jugados, loadilados Este tiene buena pinta Vale, toma por culo No tengo ni idea de lo que va a hacer pero No hay problema, mira creo que Me la juego, me la espero Y paso por aquí Es este Luego es A ver Vamos cabrones Vamos Dios, demasiado viejos, demasiado viejos A ver, ya he dejado de caer sangre Y ahora es cuando Para adelante Ahora por aquí Que se rompa el cristal Oh, caemos Victoria Exist tu mene Este mismo Lees la descripción, mega, te la lees tú He ganado muy bien Encantado, jaja Eh, este Vale Vamos a jugar Oh Eh No, pero hombre A ver ¿Va a ser el problema ¿Que no puedo avanzar así o qué? Ahora juego Oh No Se había conseguido pasar Esto hay que hacerlo rápido, 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 rápido Oh 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 Dios que gore Hay que ir reventando Dios reventando cabeza Oh Oh No lo he pasado Oh Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Este No Venga, vale ¿Cómo? Nivel difícil, 100 Eh Tú ¿Qué dices? No, espera Me voy a coger a Pogo Me la juego Bueno Hostias ¡Wow! Me lo he pasado, pero vamos Ha sido fácil, ¿no? Ahora este ¿Cómo? Eh Eh Hostia Eh, eh Ahí va Haciendo una croquetilla ¿Qué? A ver Adiós Pues sí Era posible Era posible Existe un minuto Ahora vamos a jugar Este Pero no Lanzador de espadas Eh Eh Toma Esta es para ti Eh Esta la cogemos del revés Coge la maldita sea Eh No quiero espadas En el cogote Eh A ver Pero tío O sea Le doy Eh Vaya Es así Un pedillo De tiro Eh Se cae A ver Vamos a seguir A ver Eh He ganado No sé cómo lucha Pero bueno Eso es tu Pero A ver Dejarle Ponía Eh 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 Adiós Hijo Mío Te piso la cabeza Eh 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 Que hijo Puta Uh No Tío Se lo había hecho Perfecto Me la juego No sé saltar Eh Eh No pasa nada No problemo A ver Este me lo tengo que hacer Alala Eh Tío Como sea Hijo mío Hijo mío No me dejaste pasar Eh tío Pero vamos a ver No problemo Mi hijo Llevo un hacha Señoría Se me quedó la cabeza Eh Eh No Sigo vivo Esto es Un poco de suerte Uh Jamás preguntéis Por como hice eso No me quiero acercar Más a la bola Uh Uh Ahora tío Que es imposible Eso Voy a intentar Una vez más Madre mía Madre mía Uh No Está Está ahí la victoria Vamos Vamos Mira tío Ole No Avanza Avanza Maldita sea Venga Esto cuenta Como victoria Jaja Vámonos 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 Nothing Muy bien Bota Bota La pelota No quiero morir Casi remato Win Win Oh Madre mía Esto es hecho un máquina Este Fangrinders 2000 Madre Madre Nada Nada Vámonos Ah Esta vida la queda Imposible Imposible Vamos No me conozco Super Imposible Tú tío Yo creo que sí ¿Qué pasa aquí? ¿Y me quita la cabeza? Venga ya el chaval Venga ya el chaval Oh Oh Eh 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 Dios 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 Que se ha rayado Voy a intentarlo Yo creo Yo creo Que podría pasar Oh No La croqueta La croqueta Tío Eh Eh ¿Qué pasó? No No pasó Eh Eh Es imposible Hostia Eh Oh Oh My God Oh Que Entro Que Entro Que Entro Que Me ha pinchado Eh Me cago No 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 Oh 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 Olé Olé Oh Olé chaval Olé chaval Hostia Le voy a dar A A A A A ver Repetición Madre mía Y me quedo He pillado Tío Y entro Ahí Eh 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 Qué Qué suerte Bueno chavales Pues esto Lo vamos a dejar aquí Eh Deciros Último Último detalle El domingo A las once y media Voy a estar con Cristian De 1165 Haciendo O intentando Retransmitir Es la primera vez que vamos a hacer un directo No sabemos si nos va a salir bien del todo Esperemos que sí Por favor Youtube compórtate Eh Vamos a intentar que todo salga bien Vamos a intentar retransmitir una hora, hora y media de FIFA 14 en Playstation 4 Ya que nos estamos jugando el ascenso a segunda división En temporadas cooperativas Vamos a intentar retransmitirlo Para todos vosotros A las once y media Hora española Once y media de la mañana Hora española Eh En directo en Youtube Y nada chavales Eh Lo dicho Espero que os guste este vídeo Que os lo votéis Suscribáis si no lo estáis Que es gratis Que no hay que pagar nada por suscribirse Que es solamente un clic así Y os suscribís Y lo dicho Un saludo a todos Y hasta la próxima